Hoy vamos a instalar un soporte de pared para una TV Este soporte es fijo, de los que van nada más a la pared, sin movimiento de la tele ni nada Sirve para pantallas o TVs de plasma, LCD Este tiene una capacidad de soportar una pantalla de 26 a 65 pulgadas Vamos a ver que es lo que contiene Como les comento es fijo Este no se mueve hacia un lado o hacia el otro Esta parte, esta es la que va a ir a la pared, anclado con el tornillo Este va a quedar aquí fijo en la pared Trae este, trae los dos ganchos o los dos soportes donde carga Que este caería en el soporte que les comento Este iría fijo a la parte trasera de la TV Trae un tornillo, trae tornillo de seguridad, que es este, el tornillo de seguridad Una vez ya puesto y colocado, por abajo se atornilla A modo de que se ponga un seguro para que no se zafe Trae dos de estos Aquí yo ya le puse, a este le puse ya los tornillos Los trae sueltos, los trae en la caja, pero ya le puse el tornillo de seguridad Avanzando un poquito en el tema del trabajo Trae cuatro taquetes Son los que van a ir a la pared Cuatro taquetes Trae cuatro tornillos con sus cuatro rondanas Estos igual son los que van a la pared Trae un nivel de gota para cuando pongamos el soporte de la pared Nivelarlo y que nos quede derecho Trae cuatro espaciadores Les vamos a decir espaciadores porque Limitan la entrada del tornillo en las pantallas Hay pantallas que son más Que tienen la entrada más larga y otras más corta Para el tornillo que va a sujetar el soporte de la pantalla Entonces con el espaciador Le damos la distancia para que ya no sobrepase Y no nos dañe la pantalla Bueno, trae esos cuatro espaciadores Este paquete trae ocho tornillos De diferentes medidas Como sabemos igual, también Todas las pantallas traen la misma medida por atrás Son cuatro Que puede ser de esta Tu pantalla puede traer esta medida Puede traer esta otra medida O como es en este caso de esta pantalla Que usa esta medida de tornillo El kit viene muy completo Viene con su instructivo Y la calidad de los materiales es buena Es resistente Tanto como el soporte que va a la pared Como los ganchos que Donde vas a tener la pantalla Bueno, estos vamos a colocarlos En esta pantalla En el quinto orificio que tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí iría así Después el espaciador Y este iría atornillado aquí a la pantalla Lo mismo se hace con el otro Tornillo Espaciador Y en el quinto orificio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Recuerden entonces El espaciador es para que el tornillo no pase Porque de otra forma Cuando metemos el tornillo No entra todo Y si tratamos de meterlo todo Después del tope que nos da Corre el riesgo de que dañemos nuestra placa Este entra hasta ahí Pero con el espaciador Utiliza ya el tamaño adecuado Apretamos al llegue Tampoco se excedan De presión Tratamos de dejarlo derecho Para recibir la pantalla Como les comento Esta va a ser A la pared Tiene una Una marca que dice Up Que esa parte es hacia arriba Se alcanza a ver Ok Entonces Esa pantalla va a ir Esa parte va a ir hacia arriba Y el nivel que trae Va aquí Lo atoramos aquí En esta parte Colocamos a la distancia Que queramos nuestra pantalla Y nivelamos Una vez que ya esté nivelado Trazamos Trazamos los huecos Va uno aquí Otro aquí Otro aquí Uno en cada esquina Aquí es en la parte Donde va a ir el soporte Lo que tenemos que hacer Es sacar La medida De donde Donde nos queda Cargando la pantalla Para que Para que una vez que Lo fijemos No nos quede la pantalla Más allá de De donde tenemos Pensado que quede El marco Eso no lo saque Vamos a sacarlo Para Vamos a colocar El soporte Este es el centro Del lugar Donde queremos Que vaya la pantalla Aquí a este Le voy a bajar 21 centímetros Que es del centro De la pantalla A donde viene El soporte Aquí nada más Lo que estoy haciendo Es trazando El centro Aquí sería El centro Del soporte Iría este centro Este centro De ahí Y a este centro Que sería aquí Donde cruzan Las dos líneas Calculamos Ponemos Ponemos El nivel de gota En dado caso Bueno Como aquí Tenemos esto Vamos a usar Este que trae El soporte Nivelamos A que esté La gota En el centro Sin perder También Las líneas Ni a derecha Ni a izquierda Ni arriba Ni abajo Ahí ya está Y vamos a trazar Aquí Aquí es donde Tenemos que hacer Los hoyos Y el hoyo Lo vamos a hacer Al centro De este De este trazo Para que En dado caso El tornillo No va a quedar Aquí al centro Aquí en los centros En dado caso De que nosotros Queremos mover Un poco Nuestra pantalla Podamos hacer El movimiento Ok Entonces aquí Van Aquí van Los hoyos Con broca De tres octavos Vamos a hacer Los hoyos Y continuamos Los huecos Se los hice Sin el percutor Sin el rotomartillo Para que no nos Quede flojo Porque una vez Que ponemos El rotomartillo El hoyo Queda más Más allá De lo que nos Está dando La broca Bueno Una vez Ya están los hoyos Vamos a colocar Taquetes El taquete Debe de quedar Casi justo Poner este Este tiene un poco De tierra Le voy a quitar Un poco de tierra Golpes rectos Para no Torcer el taquete Nuestro soporte Acuérdense Que va con las Rondanas Posteriormente Este muro Lleva Lleva pasta Lleva un terminado Nada más Que ya no nos Dejó terminar Por el tema De allá arriba Que salió Un hueco Y ya no se Pudo terminar Entonces hay que Esperar que seque Para poder Hacer el terminado La recomendación Que les voy a dar Es que ingresen El tornillo A medio Medio tornillo Una vez que esté ingresado Medio tornillo Si se dieron cuenta La broca Entró más allá De un taquete Meten medio tornillo Y dan unos Martellazos Para que el taquete Todavía se vaya Más adentro De lo que es Y apriete Tenga más seguridad Medio 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 Como pueden ver Aquí el medio Y aquí ya entró Medio tornillo Y a partir de aquí Ya centramos Y damos los golpes Hacia adentro Ahí terminamos Ya de apretar El soporte Marca Solo de 50 kilos De resistencia Y así es como queda Ya nada más Montamos la pantalla Y terminamos el trabajo Y así es como queda Entonces ahí se coloca Una vez que ya la calzamos Bueno que ya la colgamos Ya nada más Con un desarmador largo Ponemos y apretamos Los tornillos de seguridad Que tiene atrás Los que les comenté primero Saluda a la cámara Cati Entonces vamos a Apretar los Los tornillos de seguridad Que son estos Espero se alcance a ver Hacia acá Se alcance a ver un poco A ver Vamos a ver Este es el tornillo Que hay que apretar Una vez que ya tengamos Entrado nuestra pantalla Voy a soltarlo Voy a soltarlo Pues no se vaya a quedar Desarmada en los ojos Acá Y así Tiene que llegar a tope Ahí ya tiene que haber apretado Y ya se asegura Este si le damos un poquito Ya que ya ajustamos los tornillos De seguridad Con eso Terminamos La instalación del soporte Queda macizo Lo que se mueve Pues es por Por el marco De la pantalla Pero Ya no se mueve Ni para un lado Ni para el otro Y así terminamos El tutorial de hoy Este Suscríbanse Recomienden el canal Saludos 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 Gracias.